El Evangelio de Juan El Evangelio de Juan Capítulo 1 versículos del 1 al 8 Dice la palabra de Dios En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio De la luz Vamos a orar Padre celestial Te pedimos por tu misericordia Que nos ayudes a comprender tu palabra Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe Rogamos oh Señor Porque tú nos ilumines Para que podamos entender tu palabra Y danos fuerza oh Señor Para que podamos obedecerla Señor Nos ponemos en tus manos Y pedimos de tu bendición En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a A iniciar Nuestro estudio Sobre el Evangelio de San Juan Es decir cada semana Vamos a estar meditando En el Evangelio de San Juan Y nuestros hermanos americanos Por la mañana Están ya un poquito más avanzados Que nosotros en este estudio Pero creo que es bueno Que estemos en sintonía Como una sola iglesia Ahora Es bueno Que sepamos un poquito Acerca de Juan Quien Quien era Juan Juan Es uno de los discípulos Del Señor Jesucristo Y Juan Nos presenta El Evangelio Que por eso decimos Evangelio Según San Juan ¿No? Y por qué Nos presenta su Evangelio ¿Por qué nos presenta Este Evangelio? ¿Por qué? Porque había unos problemas Entre los creyentes ¿Cuál era el problema? Bueno había varios Pero de los problemas internos Que había Es que Muchos hombres Fíjense bien De los creyentes Decían que el Señor Jesucristo Y Juan el Bautista Eran iguales Otra cuestión Ahora sí Problemas externos A los que se convertían Al cristianismo Muchos judíos Los amenazaban Y decían Te vamos a expulsar De nuestra sociedad Si tú confías En ese Jesús Entonces El tema Que trata El apóstol Juan Es Presentar Al Señor Jesucristo ¿Cómo qué? Como el Hijo De Dios Y esto es Importante Que lo entendamos ¿Por qué? Porque como Hijo De Dios Podemos decir Que Nosotros Nos llamamos Hijo de Dios De los que estamos aquí Hay alguno que no se llame Hijo de Dios Que diga Yo no soy Hijo de Dios Todos decimos Yo soy Hijo de Dios ¿Verdad? Tenemos luego que preguntarnos Si realmente somos hijos de Dios Pero hay otra cuestión más Que El Señor Jesucristo Es Hijo de Dios De una forma distinta A nosotros ¿Por qué? Porque nosotros Aunque seamos hijos de Dios No compartimos La naturaleza divina De Dios Es decir Que el apóstol Juan Quiere demostrar La Deidad Del Señor Jesús No sé si están familiarizados Con ese término Con la palabra Deidad Pero lo que significa Es que Jesucristo No solo es Hijo de Dios Sino que es Dios Y ese es el tema Central Que trata El Evangelio de San Juan Pero Hay más ¿Cuál es el Versículo clave Del Evangelio de Juan? El versículo clave Podemos decir Que es el versículo Treinta y uno Del capítulo veinte Pero Pero hay Pero El versículo treinta y uno No se entiende muy bien Si no leemos El versículo treinta Miren Lo tenemos ahí ¿Verdad? Dice Hizo además Jesús Muchas otras señales En presencia De sus discípulos Las cuales no están Escritas en este libro ¿En cuál libro? En el Evangelio de Juan Dice Pero éstas se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida en su nombre Así que si queremos saber Cuál es el Pasaje principal El versículo principal Del Evangelio de Juan Ya sabemos cuál es ¿Verdad? Capítulo veinte Versículos treinta y treinta y uno Ahí resume El propósito por el cual Fue escrito El Evangelio De San Juan Muy bien Así que El Señor Jesucristo Es el Hijo de Dios Pero es Dios mismo Otra cosita más ¿Cuándo se escribió El Evangelio de Juan? La fecha en que se escribió Es De los Entre los años Setenta y noventa Entre los años Setenta y noventa ¿Cuándo? Después de Cristo ¿Verdad? Muy bien Entonces El Señor Jesucristo Ya había muerto Hacía más o menos De Cuarenta A sesenta años Y ya saben Ahí había Muchos Que andaban enseñando Unas cosas falsas Y Entonces San Juan Dice Yo quiero aclararles Bien las cosas Quiero que sepan En qué creen Quiero que sepan Que Jesucristo Es el único Que puede salvar No hay nadie Que pueda salvar Aparte de él Ah Ahora bien ¿Por qué no decimos Pues es que se escribió En el año noventa Sino que Entre el año setenta Y el año noventa Saben que Jerusalén En el año Escuchenme bien Jerusalén En el año setenta Fue Sitiada ¿Qué significa Sitiada? Fue Atacada Por el ejército Romano Y recuerdan Que el templo De Jerusalén El Señor Jesucristo Profetizó Que el templo De Jerusalén Iba a ser destruido ¿Verdad? Pues es en el año Setenta Cuando esto sucede Y ahí Presenta Juan Y no nos deja Muy claro Si en el año setenta Cuando está escribiendo Si el templo Ya había sido Destruido O no Pero parece ser Que todavía No había sido Destruido Por eso Algunos creen Que se escribió En el año setenta Antes de la destrucción Del templo Pero también Hay algunos otros Que dicen En realidad Puede ser Que el templo Haya sido destruido En el año setenta Y que se haya escrito En el año noventa Y que ya por eso El apóstol Juan Ya no haga mención O no enfatice mucho Esa época tan importante Después veremos Por qué es importante Ahora Quiero Hablarles un poquito De Juan Juan sabemos que era El discípulo Del señor Jesús ¿Verdad? Juan Escribió El evangelio de Juan Pero también escribió La primera epístola de Juan La segunda epístola de Juan Y la tercera de Juan ¿Verdad? Por eso se dicen Que Juan Se dice Esto es una broma Se dice que Juan Corrió más rápido Que el apóstol Pedro Porque Juan tenía Hasta tercera Y el apóstol Pedro Nada más tenía Primera y segunda ¿No? Entonces iba un poquito Más lento Y por eso Es broma Entonces escribió Juan Primera y segunda Y tercera de Juan También escribió Apocalipsis Ahora Juan es conocido Como el que Como el discípulo Amado ¿Verdad? Y ahora yo les pregunto ¿Quién decía Que Juan Era el discípulo amado? El mismo ¿Han visto Han visto ustedes Que hay otro evangelio Donde se diga Que Juan era el discípulo amado? No Y la pregunta es ¿Por qué decía Juan que él era El discípulo amado? Juan Se veía Ante Dios Como alguien especial Como alguien Muy amado Yo te pregunto ¿Cómo te ves Delante de Dios? ¿Te ves como El amado? ¿Soy especial Para Dios? ¿O cómo te ves? A veces nos vemos Como lo peor ¿Verdad? Y a veces Nos vemos con razón Como lo peor ¿Por qué? Porque nos comportamos De lo peor Porque no hacemos Caso al Señor Pero saben que Cada uno de nosotros Es especial Para Dios Y deberíamos aprender De Juan A vernos como El amado De Dios Ahora Hay algo Muy importante Que debemos destacar Saben que En el antiguo testamento Se escribió Hay Hubo un profeta Que escribió La profecía Que sin ella No podríamos Comprender El apocalipsis Se trata De Daniel ¿Verdad? Daniel O sea En el Daniel Se habla De Daniel ¿Saben cómo? Como que Él es Muy amado Por Dios Eso a mí me gusta Porque ¿Saben qué? En el antiguo testamento Tenemos a Daniel Que es muy Amado Por Dios Y miren Cómo Dios Le revela Cosas preciosas Juan En el nuevo testamento Es el amado Por Dios Y miren Las cosas Que Dios Le da a conocer ¿Saben cuándo Nosotros Nos sentimos Amados Por Dios Cuando tenemos Una relación Íntima Con Él Cuando tenemos Una relación Estrecha Y cuando Nosotros Nos sentimos Como amados De Dios Leemos Su palabra Oramos Le obedecemos ¿Y saben qué nos Sucede? ¿Qué creen Que nos Sucede? Conocemos Más De Dios Conocemos Más Su voluntad Y de hecho Cuando hacemos Planes Estamos más Tranquilos De decir Estoy en la Voluntad Del Señor ¿Sabes por qué? Porque Dios Nos habla Y es importante Que nosotros Nos veamos Como Amados De Dios Ahora bien Bajamos Un poquito Más ¿Cuál Es la relación De Juan Con los Otros Evangelios? Porque ¿Cuántos Evangelios hay? Cuatro ¿Verdad? Mateo Marcos Lucas Y Juan Ahora Hay gente Con la cual Yo me he encontrado Que dicen Los Evangelios Se contradicen Entre sí Dicen Yo no puedo creer En lo que dice La Biblia Porque es un libro Escrito por hombres Digo así Dice sí Porque un Evangelio Dice una cosa Y el otro Evangelio Dice otra Digo de verdad Lo has estudiado Hasta ese punto Dice bueno Yo he escuchado Eso Pero vale Bueno vamos a ver ¿Cuál es la relación De Juan Con los otros Evangelios? Y esto es lo que Debemos tener siempre Muy en cuenta La relación Entre los Evangelios No es contradictoria Nunca La relación La relación Entre los Evangelios Es complementaria Es decir Dios Nos habla Utilizando A hombres Para darnos O mostrarnos Distintos aspectos Del Evangelio Sabemos que Por lo menos En la Biblia Ya luego En las fechas No está En orden cronológico Pero sabemos que El Evangelio De Mateo Presenta Al Señor Jesucristo Como el Rey Como el Rey De los Judíos Vemos que El Evangelio De Marcos Presenta Al Señor Jesucristo Como que Como el Siervo Porque el Hijo Del Hombre No vino Para ser servido Dice Sino para servir Y para dar Su vida En rescate Por muchos Y el Evangelio De Lucas Presenta Al Señor Jesucristo ¿Saben cómo? Como el Hijo Del Hombre Es decir Como aquel Hijo de Dios Que se hace hombre Presenta La humanidad De nuestro Señor Jesucristo Y por eso Vemos por ejemplo Que en Lucas El Señor Jesucristo Llora Y destaca Dice que Su sudor Eran como gotas De sangre Y vemos ahí Como habla mucho De la De la humanidad Del Señor Jesucristo Y cuando llegamos Al Evangelio De Juan Encontramos Que el Evangelio De Juan Nos presenta Al Señor Jesucristo Como Hijo De Dios Pero el Hijo De Dios Que se hace hombre Que se hace carne Así que Es Complementaria Y ahora ¿Cuáles son Los destinatarios? Eran Cristianos Judíos Que estaban Que necesitaban Aprender Eran cristianos Judíos Que necesitaban Que se les animara ¿Por qué? Porque algunos Decían ¿Vale la pena Realmente servir A Jesucristo? ¿Vale la pena Realmente servir A Dios? Y yo te pregunto ¿Vale la pena Servir a Dios? Luego También También se preguntaban Pero ¿Realmente Era el Hijo De Dios O no? Porque muchos Creían que Juan En realidad Era El El más Era igual De importante Que el Señor Jesucristo Que era un gran Profeta Al mismo nivel Ahora A estos Cristianos Pero también A nosotros Les quiere dejar Claros Una cosa ¿Qué? Que Jesucristo Es ¿Y qué quiero decir Con esto? Jesucristo Es Un poquito más Cristo Es ¿Y qué quiero decir Con esto? ¿Qué significa Esto? Miren lo que dice El versículo 1 En el principio Dice Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Aquí está hablando De que En el principio En el principio De que En el principio De la creación Nos recuerda Génesis ¿Verdad? En Génesis Dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Entonces Nos está hablando Del principio Del principio En que En que empieza Toda la existencia De la creación Pues en el principio Nos dice Que era el verbo ¿Y quién era el verbo? Dios Pero era El Señor Jesucristo ¿No? O sea Lo que está diciendo En el principio Estaba presente El Señor Jesucristo El verbo Dice Era con Dios Es decir Estaba al lado De Dios Y el verbo Era Dios Hay algunos Que dicen Que el Señor Jesucristo No es Dios ¿Verdad? Pero ¿Saben qué? La Biblia dice Que sí es Dios Y hay muchos Que no lo tenían claro En ese tiempo Decían Al final ¿Quién será? ¿Será o no será? Pues aquí El apóstol Juan Se los aclara Claramente Se los deja claro Y la palabra Era Tiene un significado Bastante importante Y bastante interesante En el En el griego ¿Saben por qué? Porque nosotros Generalmente Cuando hablamos del pasado Pensamos en personas O en cosas O eventos Que tienen un principio Y empiezan de ahí Para acá Pero cuando está hablando Y está diciendo Que era ¿Saben qué está implicando? Y les voy Lo explico de esta manera Por ejemplo Si nosotros vamos ahí Ahí hay un O nos imaginamos Una flecha Miramos hacia el pasado Y ahí vamos a ver Que en un punto Empezó nuestra vida Y decimos Hace años Yo era Pero implicando Que yo Empecé a vivir ahí Y empiezo Desde ahí Pero aquí la palabra Era Implica Que hace años Hace muchos años El Señor Jesucristo Era Dice Pero implica Que no empezó A existir ahí Sino que Era más allá Estaba ahí presente Entonces Podemos Representar El significado De esta palabra Como una flecha Que se extiende Hacia la eternidad Futura Y hacia la eternidad Pasada Cristo Es Es lo que está implicando Cristo Es Hace Unos Cinco mil años De Cristo Se decía Cristo decía Yo soy Hace dos mil años El Señor Jesucristo Decía Yo soy Pero hoy Sigue diciendo Yo soy Cristo Es Y porque Cristo es Nosotros podemos Estar tranquilos Porque sabes que Jesucristo Está en tu futuro Y cuando tú Tengas problemas Jesucristo te dirá Yo soy Es decir Yo estoy aquí presente Y si tú tienes Ahora si Temores de que va a pasar En el futuro Con tu vida Si estás con el Dice No te preocupes Que yo ya estoy En el futuro Y si yo ya estoy En el futuro Estaré en tu futuro Porque Cristo Es Que es Cristo Cristo es eterno No muere No tiene principio No tiene fin Existe por siempre Pero Cristo también Es Creador Fíjense lo que dice Este era en el Perdón Este era en el principio Con Dios Todas las cosas Dice por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho Fíjense Nos damos cuenta De lo que está diciendo Todas las cosas Por él Fueron hechas Así que Cristo Es creador Y sin él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho Así que ¿Saben qué? Cristo es Infinitamente superior A Juan Y ahora vamos a llegar A ese punto Porque ¿Saben qué? Hay una de las cosas Que son trágicas En la vida Y es que nosotros Confundamos Al creador Con la criatura Pero eso Eso pasa mucho Y se dice Que estaba un Voy a hablar de Veracruz Estaba un veracruzano Y uno de Oregon Y el de Oregon Se reía Porque dice Ah ustedes Adoran al sol Y se reía Ja 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 Y claro El veracruzano Acaba de llegar a Oregon Y cuando Pasa un mes Dice Ya veo Porque ustedes No adoran al sol Porque no lo ven nunca Dice Si ustedes lo vieran Entonces también Lo adorarían Pero El problema No es esto Que uno vea Al sol Lo que no lo vea El problema Es que muchas veces Nosotros En lugar de dar La gloria a Dios ¿Saben qué hacemos? Damos la gloria A la creación En lugar De ser seguidores De Cristo Seguimos a los hombres Y con Juan Con Juan el Bautista Estaba pasando eso Y dice No Y aquí El apóstol San Juan Dice No se equivoquen El Señor Jesucristo Es eterno El Señor Jesucristo Es creador Pero más En el Señor El Señor Jesucristo Posee la vida Miren lo que dice En Él Estaba la vida Y la vida era La luz De los hombres En Jesucristo Hay vida Pero el Señor Jesucristo No recibió vida Él da vida Todo aquel Que cree en Él Y viene de rodillas Ante Él Y le pide perdón Le pide Que le salve El Señor Jesucristo Lo salva Y le da vida Pero le da vida eterna Así que Cristo Es la vida Y dice que La vida Era la luz De los hombres Sigue adelante Dice Dice Y la vida Era la luz De los hombres Entonces el Señor Jesucristo Da vida El Señor Jesucristo Alumbra Y luego nos dice Algo muy importante En el versículo 5 Dice La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Así que Podemos decir Esto El Señor Jesucristo ¿Saben qué hace? Derrota Las tinieblas ¿Pero cuáles tinieblas? Cuando pensamos Llegamos aquí A este lugar Si llegamos Por la noche Está todo oscuro ¿Verdad? Y encendemos La luz Y Las tinieblas Se van Pero hay otras tinieblas Que están dentro De nuestro corazón ¿Y saben qué? Nosotros Cuando llegamos A Cristo Jesús Las tinieblas huyen Pero Cada uno de nosotros Ha estado En algún momento En tinieblas Yo no sé Cuál es la La situación De ustedes Cuál ha sido Su experiencia Pero si les puedo decir Que yo Desde pequeño Yo me creía Que vivía Perdón Que vivía en la luz Pero ¿Saben qué? Cuando llegué Aquí a Oregón Alguien Me empezó A compartir La Biblia Empecé a leer La Biblia Y a mí Al principio La Biblia Me aburría ¿Y saben Para qué la utilizaba? Cuando no podía dormir La leía Y me dormía Así que la utilizaba Un poco Como somnífero ¿No? No tengo sueño Voy a leer un poquito La Biblia Y me duermo Y yo no sé Si a ustedes Les pase ahora Que hay algunos Que agarran La Biblia Para dormirse Pero ¿Saben qué? Llegó un punto En que la palabra De Dios Cobró vida Cuando ya la leía Y ya no me daba sueño Y cuando tuvo Otro sentido Para mí Como que hubo Una luz Que me alumbró Y entonces Las tinieblas El velo Que tenía en mis ojos Se cayó Y entonces ya Vi la luz Pero ¿Saben qué? Cuando nosotros Venimos al Señor Jesucristo Cuando le entregamos Nuestra vida Cuando somos salvos Por Él ¿Saben qué nos pasa? Recibimos la luz Y qué precioso es Lo que pasa Es que a veces Y dice Y Juan luego aclara Dice Esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Dice Pero los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas La pregunta es ¿Tú qué amas más? ¿La luz o las tinieblas? ¿Estás en luz? Si no estás en la luz Si las tinieblas Te están dominando Entrega tu vida a Cristo Ven a Él Búscale a Él Porque Cristo derrota las tinieblas Pero principalmente Las tinieblas Que hay en tu vida Así que Cristo Derrota las tinieblas Hay otra cosita Luego aquí nos dice En el versículo Seis Hubo un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba ¿Cómo? Juan Muy bien Ahora aquí les Les digo Juan No es Pero si es ¿A qué me refiero? El Señor Jesucristo Cristo es ¿Verdad? Juan no es No es Cristo Juan no es Dios Pero Juan Si es ¿Qué es Juan? Veamos ¿Qué nos dice ahí? Nos dice que es Un hombre ¿Verdad? Es un hombre Que ha sido Enviado por Dios Y es un hombre Que tiene un Nombre ¿Saben lo importante Que es eso? ¿Saben lo importante Que es? Primero saber que somos Un hombre O una mujer Juan Si es un hombre Hay razas A las cuales Se les desprecia Que no se les Tiene en cuenta Por el país De donde son Hay algunos Hombres Y mujeres Que se consideran Ciudadanos De segunda clase Y no se les Dice No se les Llama por su Nombre Dicen Ese Pero ¿Saben qué? A veces Nosotros Nos consideramos Ciudadanos De segunda clase Y no Nos damos Cuenta De que somos Hombres Hombres Creados A la imagen De Dios Hombres Con dignidad Hombres Importantes Que no somos Más Ni menos Que otros Hombres Somos Hombres Que traemos En nuestro Rostro La imagen De Dios Y Juan Era un hombre Que traía En su rostro La imagen De Dios Y saben Que hermanos Cada uno De nosotros Tenemos La imagen De Dios Reflejada En nuestro Ser Porque somos Hombres Somos Mujeres Somos seres Humanos A los cuales Dios Ha creado Y les ha Hecho Importantes Nos ha Hecho Importantes Así que Juan No es Pero si es Que es Es un hombre Es un hombre Que fue enviado Por Dios Y cada uno De nosotros Somos Enviados Por Dios A donde Nos envía Señor Jesús Dios Nos envía A este mundo A cumplir Una misión Nos envía A este mundo Con un propósito Y Juan Y Juan Era un hombre Enviado Por Dios Enviado Con un Nombre Y saben Que Para los Judíos Es muy Importante El nombre Cuando A los Judíos Se les Daba Un Nombre A ellos Se les Ellos Los recordaban Y a menudo Se identificaban Su vida Identificaban Su ser Con el Nombre Que se les Daba Y tenemos En la Biblia Varios casos ¿No? Saulo Es convertido A Pablo Pedro Es convertido O Cefas Es convertido A Pedro ¿Verdad? Nos acordamos De Jacob 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 Se le Cambia El Nombre Y se le Pone Israel A Abraham Se le Cambia El Nombre Y se le Llam Abraham A Sarai Se le Cambia El Nombre Y se le Pone Sarai Pero Centrémonos Por ejemplo Como Tomemos Como ejemplo Jacob Jacob Significaba Engañador Y hay un Pasaje La verdad Muy precioso En la Biblia Donde Jacob Pelea Con un Ángel Lucha Con un Ángel Y ya Cuando va A rayar El Alba Le Dice El Ángel Quiere Ir Si Jacob Lo Tiene Agarrado Y le Dice El Ángel Déjame Ir Y le Dice No Te Dejaré Ir Si No Me Bendices Y Entonces El Ángel Le Dice ¿Cuál Es tu Nombre? Y Cuando Jacob Le Dice Jacob Mi Nombre Es Jacob Y El Ángel ¿Saben Que? Dice No Vas A Ser Más Jacob Vas A Ser Israel ¿Saben Por qué? Porque La Última Vez En Que Se Le Había Preguntado A Jacob Cuál Era Su Nombre ¿Saben Cuando Había Sido? Cuando Isaac Le Había Dicho ¿Quién Eres? ¿Eres Tú Esaú? Y Jacob Que Dijo Si Soy Yo Esaú Dame La Bendición La Última Vez Que Se Le Había Preguntado Por Su Nombre Jacob Jacob Había Mentido Porque Jacob Significaba Engañador Usurpador Y Ahora El Ángel Dice No Vas A Ser Más El Engañador El Usurpador Ahora Tú Vas A Ser Israel Que Significa El Que Está Con Dios Ahora Tú Tendrás A Dios De Tu Lado Y A Cada Uno De Los Otros Dice La Biblia Que Dios Nos Da Un Nombre Un Nombre Un Nombre Que Se Escribe En El Libro De La Biblia En El Libro De La Vida Perdón Porque Porque Nosotros Somos Hombres Enviados Con Un Nombre Dios Te Llama Por Nombre Te Quiere Utilizar Como Una Persona Única Ahora Era Un Hombre Testimonio Dar Testimonio De Que Dar Testimonio De La Luz Y Por Que Tenía Que Dar Testimonio De La Luz Para Que Todos Creyeran El Objetivo De La Misión De Juan El Bautista Era Que Todos Creyeran Por Él ¿Saben Que? Dios Podría Salvar A La Humanidad Sin Nosotros Pero A Dios Le Ha Placido Utilizarte A Ti A Dios Le Ha Placido Salvar A Los Hombres Por Medio De Ti Dándoles Testimonio Utilizándote A Ti En Este Caso Tenemos A Juan Como Ejemplo Dios Le Da Una Misión Muy Clara Que Todos Los Hombres Que Todos Creyeran Por Él Pero Le Dice Claramente Que No Era En La Luz Es Ahí El Versículo 8 No Era La Luz Sino Para Que Diese Nosotros Nos Creemos Que Nos Somos La Luz El Pastor No Es La Luz Es Cristo Jesús La Luz Los Hermanos Que Dirigen La Alabanza No Son La Luz Los Líderes No Son La Luz Los Que Se Sienten Allí No Son La Luz La Luz Es Cristo Jesús Él Es La Luz Todos Nosotros Se Los Digo Claramente Todos Nosotros Aquí Somos Necesarios Todos Pero Nadie Es Imprescindible ¿Saben Que? Si Nosotros Nos Negamos A dar La Honra A Dios Dios Se Puede Levantar Quien Le Alabe Quien Le Adore De Las Piedras Dice Si Estos Callaran Las Piedras Hablarían Dijo El Señor Jesús Nadie Es Imprescindible A Excepción De Cristo Jesús Él Es La Luz ¿Saben Una Cosa Que Debemos Aprender También De Juan Y Aquí Recuerden Que Estaban Confundidos Un Poco Los Cristianos No Sabían Que Era Lo Correcto No Sabían Si Juan El Bautista Era Igual Que El Señor Jesús O No Pero Aquí El Evangelista Juan Les Dice Miren Lo Que Dijo Juan En Y No Se Los He Puesto Ahí Pero Juan Dijo Yo No Soy Digno De Desatar La Correa De Su Calzado Era Humilde Eso Está En El Versículo 27 Dice Yo No Soy Digno De Desatar La Correa Del Calzado Del Señor Jesucristo Tú Y Yo No Somos Dignos Y Debemos Reconocerlo Debemos Tener La Humildad De Decir Señor Gracias Por Haberme Escogido Porque Sinceramente Yo No Me Lo Merezco Nadie Se Merece Estar Donde Está Es Por La Gracia De Dios Que Estamos Donde Estamos Ahí Está Versículo 27 Ahora También Primero Que Debemos Ser Humildes Que Debemos Hacer Debemos Ocupar Nuestra Posición A Cada Uno El Señor Nos Da Una Posición Miren lo que Decía Lo que Decía Juan Dice Él es Primero Que Yo Él es Primero Que Yo Nunca Tratemos Tratemos De Adelantarnos Al Señor Jesucristo Él es Primero Que Nos Amén De Verdad Lo Creemos Y Porque Muchas Veces Lo Dejamos A un Lado Porque Muchas Veces Nosotros Vamos Corriendo Desesperados Porque Muchas Veces Nosotros Nos Creemos Que Si En La Iglesia Yo No Estoy Parece Que No Va A Funcionar Porque A Veces Nos Creemos Que Somos La Última Coca Recuerden El Desierto Porque A veces Nos Creemos Que Solamente Nosotros Somos Lo Más Importante Les Voy A Una Cosa Siempre Que Tú Permitas Que El Señor Jesucristo Sea El Primero Vas Alumbrar Pero Cuando Tú Quieras Usurpar El Lugar Del Señor Vas A Oscurecer Vas A Enseguecer Ahí Está Si Dejas Que Su Luz Brille A Través De Ti Alumbrar As Si Quieres Brillar Tú Enseguecer No se Nos Olvide Saben Que Hermanos Puede Haber Muy Buenos Predicadores Pero Si Se Creen O Quieren Tomar El Lugar Que Le Corresponde A Cristo El Que Se Sube O El Que Se Enaltece Dice La Biblia Que Será humillado Puede Haber Buenos Cantantes Pero Si Quieren Tomar El Lugar Del Foco Ser Ellos Señor Los Va Derribar Cristo Es Primero Debe Ser El Primero En Nuestra Vida Debe Ser El Quien Reciba La Gloria Cuando Venimos Aquí A la Iglesia No Se Nos Olvide Que No Venimos A dar Un Show Un Espectáculo Para Que Me Vean A Mi Venimos A Exaltar Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Venimos A Exaltar A Nuestro Señor Al Señor Quiero Compartir Con Ustedes Esta Este Pensamiento Esta Petición Que Nos Dice Señor Está Reflejada En La Pantalla Si Tú Eres La Palabra Háblanos Si Tú Eres La Luz Ilumínanos Si Tú Eres La Vida Vivificanos Si Tú Eres La Verdad Enséñanos Si Tú Eres El Camino Condúcenos Al Padre Si Tú Eres La Resurrección Resucitanos Si Tú Eres El Pan Vivo Aliméntanos Si Tú Eres El Agua Viva Sácianos Si Tú Eres El Pastor Guíanos A Tus Pastos De Salvación Si Tú Eres El Hombre Nuevo Hacernos Hombres Nuevos A Nosotros Y Cuando Dice Si Eres Señor Si Tú Eres La Palabra No Es Porque Dude Que Él Sea La Palabra Él Es El Verbo ¿Y Saben Que Significa Palabra En Este Caso Logos Significa Que Él Habla Que Él Tiene Un Mensaje Pero También Significa Que Si Tú De Alguna Manera Quieres Conocer A Dios Nadie Te Va A Enseñar Mejor Al Padre Que El Hijo Dice Que El Que Ve Al Hijo Ve Al Padre Hay Una Cosita Que Quiero Destacar Y Es La Siguiente Todos Nosotros Estamos Relacionados Con Los Profesionales Hay Psicólogos Hay Pedagogos Hay Sociólogos Hay Teólogos Y Muchos Muchos Profesionales Que Termina Su El Nombre De Su Profesión Con Ese Logos ¿Verdad? Y ¿Saben Qué? Esa Palabra Logos Viene De Logos Y Significa Por ejemplo Un Psicólogo Significa Que Es Alguien Que Sabe De La Psyque O De La Mente Que En realidad Psyque Significa Alma Entonces Es Un Experto En Eso ¿No? Entonces Cuando Tú Quieres Saber Un Tener Un Consejo De Alguien Quieres Saber De Dios Pues Un Teólogo Ahora Nadie Sabe Más De Dios Que El Señor Jesucristo Por Eso Es Logos El Máximo Conocimiento Que Se Puede Tener De Dios Es A Través De Logos Porque Él Es El Experto En Saber Quien Es El Padre Pero Es El Único Que Te Puede Llevar Al Padre Vamos A Ir Poco A Poco A Poco Aprendiendo Más De Lo Que Nos Enseña Aquí El Evangelio De Juan Pero No Solamente Vamos A A Aprender Vamos A Poner En Práctica No Se Nos Olvide Jesucristo Es Tú No Eres Pero Si Eres Vamos A Orar Padre Celestial En El Nombre De Cristo Jesús Te Damos Las Gracias Por Estar Aquí Con Nos Señor Gracias Te Damos Por Tu Santa Palabra Porque En Ella Encontramos Instrucción Porque En Ella Encontramos Dirección Porque En Ella Encontramos La Bendición De Conocer Tu Voluntad Y Señor Un Bien Un Advent De 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 Gracias.